Oye, ¿y tú crees que va a funcionar esto? ¿Quitarles el dinero a esta gente? ¿Va a ser como quitarles una paleta a un niño? Así de fácil. Y mira, ¿ves? ¿Y dónde sacaste eso? Están impugnadas, vamos. Hola, buenos días. ¿Y ustedes quiénes son? Somos... Somos las hermanas del convento. Ah, ¿en serio? ¿De qué convento vienen? Del convento del Perpetuo Socorro de... ¿De Jesucristo? Sí, Jesucristo. Perpetuo Socorro de Jesucristo. Ok. Una pregunta. Sí. ¿Pero por qué ustedes están tatuadas? Es que... Es que somos modernos. Sí. Además, esto lo hicimos antes de conocer a nuestro Señor. Sí, el Señor Jesucristo. Ajá, ok. Sí. Esté bien listo. Pase. Pase, hermana. Gracias. Gracias. Te dije. Esta es la casa donde podemos quitar mucho dinero. Así veo, loco. Sí. Gracias. Gracias. Qué bonita casa. Bueno, siéntase como en su casa. Yo, la verdad es que tengo que hacer unas cosas pastorales. Sí. Vaya, hija. Hermana. Ay, hermana, ¿por qué están aquí? Han llegado al mejor convento. Sí. Eh, pero, hermanita. ¿Dónde? ¿Qué le pasa? Mi hermanita. Se le está cayendo. Oh, ay, sí, hermana. Eh, el brasier. ¿Me entienden las ganas? Sí. Pero bueno, están en su casa. ¿Entonces, ya? Sí. Gracias. Oye, ¿y no es que la monja tiene que andar con... todo ahí con su hábito? Para mí que se vuelva a la piscina, o clase de piscina, no sé. O aire, qué fiesta, no sé. ¿Qué sabré de esto? Tú me metiste en esto. Ya, ya, tranquila. Hermanas. Padre. Ustedes son del convento perpetuo socorro de... ¡Jesucristo! Bueno, las he estado esperando. Bienvenido. Gracias, padre. Usted debe ser... Yo soy... Sor... Sor Rita. O sea, Rita. Y Sor... Sor Rita. Rita. Sor Rita. ¿Y usted? Sortilegio. 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 Sí, sortilegio. Sí, sortilegio. Bueno, lo importante es que estamos bendecidos con la gloria del Señor. Está la otra, hermana. La tengo calombrada. Bueno. Me imagino que están cansadas. Ay, sí. ¿Qué les parece si les muestro su cuerda? Bueno, perfecto. Vamos. No, pero primero, Sor Rita. Usted puede esperar. Siga, por favor. Bueno. Ya vengo. Sortilegio. Por favor. Bueno, esperaré aquí. Sí. Ya regreso por usted. Listo. Permiso. Siga, hermana. Está muy bonito, padre. ¿Verdad que está bonito? Sí. Bueno, pues, este es un lugar para que usted esté a solas. Sí. Cuando usted quiera entregarse al Señor. Sí. Y, por supuesto, usted puede hacer todo lo que quiera con el Señor. Sí, padre. Muchas gracias. Es más. Cuando quiera, podemos orar juntos. Y así usted entrega todos sus pecados. Bueno, padre, lo tomaré en cuenta, ¿sí? ¿Y por qué no tomarlo en cuenta ahora? Padre, yo... ¡No! ¡Padre! Bueno, hermana. Siéntase como en su propia casa. Ajá. Recuerda que está en la casa del Señor. Sí. Acomódese y descanse. Sortilegio. Si desea, también le enseño su cuarto. ¿Qué le parece? Padre, ¿sabe qué? Yo me quedo con ella. Con aquí. Sí. No quiero conocer nada. Sí. ¿Segura? Somos íntimas. No pasa nada. Podemos dormir ahí. Por favor, déjeme llevarlo a su cuerpo. No, padre. Gracias, padre. Padre, vaya. Vaya, vaya, padrecito. Váyanse. ¿Qué pasó? Seguro, anda, pobo. Picarón. Ese padre quería a tu perra. Uy, no me imagino a ningún visto. Capaz que me... Cállate. Escúchame. Tenemos que hacer lo que sea para conseguir ese dinero. Yo sé que está aquí. Ya, pobo. Hay alguna... Uy, hasta mí me quedan con un moruto de esta casa. Ya sé. Tú vas a entretener al padre. ¿Qué? ¿Yo? Escúchame. Lo entretienes y mientras tú lo entretienes, yo camino por toda la casa y busco la plata, ¿sí? Y cuando tú qué es lo que sabes que es falso. No, no te dejes esto. Juega, juega. Sí. Juego. Vamos a hacer eso. ¿Lo vas a hacer? Sí. Ay, mi vida, oye, eso... ¿La mujer va a decidir a un padre? Bueno. Álvaro, vamos. Pero puede todo lo que pueda, así lo vamos, le llame y lo vamos. Sí, tranquilo. Tranquilo. Cinco minutos tienes para hacer esta vuelta. Les llamo al padre que venga. Ay, mi vida. Ahora sí con la derecha, ya no estoy de calambre. ¡Padre! Padre, la hermana Sortilegio quiere que le muestre la habitación. ¿En serio? Sí, pero... Ya sabe, trátela con cariño porque ella es muy especial. Muy bien. Haré lo que usted me diga. Mientras, usted vaya con el señor. Y con tu espíritu, padre. A mí. Vaya, yo voy a recorrer la casa pastoral. Sortilegio. Ay, hola, padre. Bueno, pues... Zorrita me dijo que querías que te mostrara un poco la casa pastoral. Pero antes... Quiero confesarle algo. Dígame, padre. No sé, yo he visto que usted tiene un desarrollo muy pronunciado. Es alta. Sí. Y bueno, pues eso a cualquiera le va a llamar la atención. Y podría entrar en plecado. Sí, padre. Pero mis padres creo que nacieron en Alemania. Son altísimos. ¿En serio? Pero... Y lo de acá, no sé, el desarrollo de chiquito. Bueno, tranquila. La veo un poquito tensa. Y le comento que a las hermanas, cuando las recibimos en esta casa, le hacemos un jueguito. Y si, mi padre, ¿qué jueguitos? Sí, un jueguito que de seguro me va a gustar. Ay, padre, siento algo. Tranquila. Es la presencia del señor. Sí, un jueguito que de seguro me va a gustar. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Adiós, su artilégio! Hermana, déjese llevar. Padre, ¡no! Tranquila. No le va a pasar nada que no le guste. Es que el padre viste como goloso No, hermana, ¿qué pasó? Solo es un momento en el cual los dos vamos a disfrutar Tranquila Padre, eso es pecado, es pecado ¡Padre! Digo, ¡Padre! Hija, qué bueno que esté aquí ¿Qué tal si aprovechamos y jugamos los tres? No, 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 ¿sabe qué? No, no, no ¿Pero qué es esto? Quiero que te quedes tranquilo y no te estés moviendo, ¿ok? Cusiste todo Vamos, déjame poner el cerrado en el cuarto No saben lo que están haciendo ¡Ay, cállate, por favor! ¿Lo que estás haciendo tú? Se van a arrepentir ¿Qué creían? Que nos podían joder a nosotras Mira, para hacernos esto tendrían que volver a nacer No saben quiénes somos No saben con quiénes se metieron Muchísimas gracias, señor policía Usted sabe que nosotros somos unas mojitas y defensas Sí, por favor, ya lléveselos Bueno, hermanas, padre Muchísimas gracias por el aporte de la Policía Nacional Estos delincuentes ya los veníamos hace rato siguiendo Oye, no le creas No son mojas, no son mojas Policía, y él no es padre No le creas, él no es padre Ya, silencio Bueno, este, madre, yo me retiro Padre, necesito la bendición, por favor Claro que sí, hijo Nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Puedes ir en paz Ok Ay, por fin Ahora sí, chicas A seguir haciendo lo que mejor hacemos ¡Gracias por ver el video!